La Policía Profesional de Migración de Costa Rica deportó a seis nicaragüenses por supuestamente contar con antecedentes delictivos. Asimismo, regresaron a nuestro país, a otros dos por estar en condición migratoria irregular. Según las autoridades, los hombres estaban detenidos en el Centro de Apreensión, región central. Las autoridades migratorias costarricenses señalan que los nicaragüenses de apellidos Telles Oporta y Vargas Hernández fueron deportados por encontrarse en condición migratoria irregular, mientras que Aburto Hernández contaba con antecedentes por robo agravado, Cortenado Narváez por uso de documento falso, Cano Reyes por abuso sexual contra menor de edad, Ríos González por infracción a la ley de psicotrópicos, González Noa por robo agravado y Rivera Ortiz, quien contaba con antecedentes por tentativa de homicidio calificado. La entidad migratoria detalla que en los primeros 14 días del mes de marzo del 2023 han deportado 47 personas, 40 nicaragüenses, 4 salvadoreños, un colombiano, un ecuatoriano y un guatemalteco. Para Noticias 12, Luisa Centeno.